Gracias. 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 Primero, un marco conceptual de discusión de la suplementación en sí misma, después me voy a fijar en los resultados de experimentos de la recría estival, después resultados de experimentos de la recría invernal y por último en el engorde de corderos, con campo natural y concentrados. Bueno, yendo a la primera pregunta, ¿por qué suplementar en sistemas ovinos? O sea, es la primera pregunta que para mí era importante presentar en la discusión. No es nada nuevo para todos ustedes la competitividad que tienen todos los rubros en la parte agrícola ganadera. El rubro ovino es el que ha sufrido más en ese sentido la competitividad tanto de agrícola como forestal, lo han ido relegando a zonas agroecológicas más pobres y fundamentalmente a campo natural. Y además, dentro de los sistemas ganaderos, tiene una gran competencia por los recursos de pastura de calidad con los bovinos. Entonces, eso ha llevado a que la necesidad de tener alternativas que aumenten la productividad sobre campo natural haya sido un desafío importante. Otro afecto es el que sí afecta a todos, es el aumento del riesgo de la base pastoril, eso lo hemos sufrido todos con las crisis climáticas. Y existen otros varios factores que para mí no son tan importantes como estos dos primeros que mencioné. Esto fue lo que nos llevó a sentir la necesidad de aumento de productividad sobre el campo natural y eso nos llevó entonces a analizar. En primer lugar, la inclusión de concentrados en las dietas de sistemas ovinos, suplementación y engordia corral. Manejo intensivo de pasturas de calidad, también con y sin suplementación, fundamentalmente el manejo de pastoreo horario y altas cargas, pensando que es un recurso escaso. Y después, otros colegas míos que están evaluando la parte de pasturas regadas para la producción ovina. Yo me voy a referir exclusivamente al tema suplementación y campo natural. Entonces, lo primero, como en cualquier planificación alimenticia o forrajera, lo primero es, yo sé que esto lo conocen todos, pero cómo es la distribución de la base que tengo de pasturas. Bueno, todos sabemos que es heterogénea en las estaciones del año. Y estos son datos de Daniel Formoso de una serie histórica en Cerro Colorado, que sea cristalino central. Lo primero que impacta es el verano y el invierno, o sea, los dos periodos que tenemos problemas en la recría y en la planificación de la recría y en la planificación del engorde. Fundamentalmente, en verano, lo que tenemos es un coeficiente de variación enorme. Entonces, tenemos veranos de pasturas de tasa de crecimiento de 4 kilos de materia seca por hectárea por día y veranos de 21. Bueno, eso es, lo hemos vivido en varios veranos, sobre todo últimos, con realmente producciones escasas. En la última década realmente, que es la que yo he estado trabajando en los campos naturales, estos sí se han dado momentos, años, menores a esos 4 kilos de materia seca por hectárea por día. En invierno tenemos, es menos el coeficiente de variación, es más seguro que sea poco, tenemos crecimientos que van entre 3 y 11 y si lo pongo mensual, sí, en junio y julio hay de cero. A esto hay que sumarle la calidad de esa pastura, también, más o menos, todas las tenemos bastante presentes, me parece, pero acá tienen, en términos de porcentaje de proteína, en ese campo natural de cristalino. Está el promedio, máximo y mínimo. Son valores de proteína que no son altos, no son tan bajos, en su mayoría, si pensamos que para un funcionamiento ruminal mínimo tiene que tener un 7, vemos que el que está más cercano del mínimo es el invierno, pero también en esto yo les acoto que esto es en la serie histórica, en los últimos 10 años realmente los análisis de proteína de la mayoría de las pasturas nos han dado menores y menores a 6, si es un afecto de degradación de la pastura o de otras cosas, pero no son exactamente esos mínimos. De todas maneras, a esto hay que sumarle la selectividad. Acabamos de ver con Fabio que el ovino, bueno, el ovino tiene una alta capacidad de selección, justamente a favor de proteína. Del trabajo que esté publicado por Contosi y otros autores, en promedio, en verano, hay una capacidad de selección de 2 unidades porcentuales en verano, o sea, pasaríamos de 8 a 10, y en invierno hay una capacidad de selección de 4 unidades porcentuales. Eso hay que tener en cuenta que para que el ovino tiene capacidad de selección, pero para que la pueda ejercer, para que la pueda expresar, estoy yo manejando el animal, toda la interferencia del hombre en cuanto a manejo, la asignación y el manejo en fertilizaciones, etc. O sea, tiene que haber especies para que él pueda seleccionar y también tiene que tener asignaciones para poder seleccionar, si no, no tengo posibilidad de selección. En cuanto a calidad, acá está la parte de energía metabolizable estimada a partir de los valores de digestibilidad in vitro. Lo que más llama la atención es, bueno, en verano, otoño e invierno, los promedios andan próximos a 2 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca, que es un valor de mantenimiento. En primavera sí tenemos altas energías de 2,5, que son para ganancia de peso. Los valores mínimos son debajo de 2, y también en estos últimos años, y además son en verano y en invierno, o sea, en verano y en invierno, es donde tenemos los problemas principales en la planificación de la alimentación. Y en los últimos años realmente fueron valores más próximos a lo que es el 1,8 que al 2,2. También existe la posibilidad de selección, que es más bien en contra de la fibra, y yo en términos de energía metabolizable, sería en verano tienen la oportunidad de seleccionar 0,3 megacalorías más y en invierno 0,5. Pero vuelvo al planteo de que tengo que darle la posibilidad de selección y que ese año además haya un crecimiento como para que pueda seleccionar. Una cosa que podría, que lo más lógico sería, por ejemplo, muestrear la pastura y mandar el análisis del material verde, o sea, el animal va a comer el material verde, fundamentalmente hoja y material verde. Entonces, ahí yo ya me estoy conociendo el grado de selección que me puede expresar. Acá, bueno, lo siguiente, entonces, la primera es la base forrajera, lo siguiente en una planificación es cuál es la necesidad de los animales. Acá yo puse un resumen porque me parece que, digo, poner las tablas es bastante complicado. De todas maneras, lo importante es señalar que existe una relación en los requerimientos entre la proteína y la energía. Ustedes acá tienen energía metabolizable en el eje de las X y proteína en el eje de las Y. A medida que aumenta la energía, aumentan los requerimientos de proteína. Y tienen las curvas que están puestas ahí, son las dos de arriba, o sea, la roja y la violeta, son para 20 y 30 kilos de peso vivo, y las dos de abajo, la amarilla y la azul, para 40 y 50 kilos de peso vivo. Entonces, yo ahí lo pasé a megacalorías, porque en general acá manejamos más megacalorías que julios. Entonces tenemos en recría un requerimiento que anda en el orden entre los 14 y en estas gráficas, entre 14 y 17 de proteína, y entre 2,6 y 2,8 de energía metabolizable. Y para engorde bajamos un poco las necesidades proteicas, y que están entre 12 y 14, y las necesidades energéticas sí van a ser de 2,8 para arriba. Lo que es... En las tablas, es importante que sepan, en las tablas sí tenemos datos para que podamos hacer... Esto es para promedio, o sea, y según la raza, y según las características de precocidad o no precocidad, los requerimientos son diferentes. Entonces, y sí en las tablas del NRC del 2007 y en las australianas del 2007, podemos sacar un poco más específicos las necesidades. Bueno, entonces, siguiendo con el esquema que les propuse para desarrollar, paso a los resultados experimentales de la suplementación en campo natural, en la recría de corderos, en verano primero. La de invierno la voy a hacer bastante junto con la de verano, porque el tipo de estudio fue similar. Entonces, la problemática estival en las pasturas, un poco ya la referí cuando vimos lo de campo natural, pero ¿qué pasa? En campo natural tenemos pasturas naturales con baja calidad, la mayor parte está en estado reproductivo. En pasturas sembradas tenemos restringida disponibilidad de especies de alto aporte de calidad en verano, si están los lotus, si está el chantén, si está el... Pero tenemos una disponibilidad de especies más restringida en calidad que para invierno. En cuanto al animal, el animal de destete, tenemos una altísima demanda de nutrientes, fundamentalmente en proteínas, sobre todo animales próximos a los 20 kilos, ahí salta bastante el requerimiento de proteína, de los 30 para arriba ya baja. Y es el periodo de mayor riesgo sanitario, que eso también tengo la proteína, es uno del grupo de los nutrientes que más influencia, no sé, América después lo va a tratar, pero el desarrollo de inmunidad del cordero también está en interacción con la nutrición. Y el ambiente de verano, que tenemos una interacción importante del comportamiento digestivo, donde los niveles de consumo, los riesgos de sustitución en verano son altísimos. Si fuéramos a suplementar, tendríamos en energéticos pensar mucho en dietas frías. Y bueno, todo eso es lo que da una dificultad de buena recría y dificultad de engorde de cordero o como precoz pesado. Yo le llamo dificultad, fundamentalmente, si ustedes miran, o sea, no es que pierdan peso, pero el problema es que no ganan lo que tienen que ganar para un buen desarrollo. Así como referencia, la recomendación sería que el animal en el periodo desde el destete hasta el otoño debería ganar 0,5% del peso vivo. Entonces, eso para tener una idea y no fijarme en los gramos, pero si me fijo en gramos, si tengo uno de 20 kilos, tengo que ganar 100 gramos. Si yo voy a las tablas del NRC, por ejemplo, no hay requerimientos para menos de 100 gramos. Como en las lecheras, yo voy a las tablas y en Vaquillana Solando no hay requerimientos para menos de 400 gramos por día, porque tengo que ganar más de 400. En estos tengo que ganar más de 100. Independiente de eso, no les estoy hablando si es de madurez temprana o tardía, después tengo que además fijarme en eso. Entonces, las opciones que existen para levantar esas restricciones son, en campo natural es la utilización de concentrados. ¿Yo? Bueno, yo igual sigo hablando. En campo natural tenemos la alternativa de suplementar con concentrados y tenemos la alternativa de suplementar con alimentos proteicos o con alimentos balanceados energéticos proteicos, que el objetivo es diferente. O sea, cuando la suplementación proteica, el objetivo que tiene es una ganancia de peso moderada, o sea, una ganancia de peso como para recría. La suplementación energético-proteica, creo que allá la, pero sí me interesa porque para mejorar la recría en campo natural yo puedo usar suplementos proteicos, como dije arriba, pero también puedo usar pasturas, pasturas como suplemento proteico, como el lotus macu o como la alfalfa, o sea, pastoreando con una frecuencia que ahora vamos a ver cómo podría ser, que yo le aporto la proteína con una pastura en vez de con un concentrado. Y después están los cultivos anuales y estivales, que tampoco los voy a presentar yo, pero que son otra alternativa, que es el pastoreo en soja, el pastoreo en los orgos forrajeros BMR, fotosensitivos nuevos, o que hay buenos resultados últimos, que también pueden ser usados para recría en una alta carga, los nabos forrajeros, y bueno, la MOA, que no tiene rebrote, pero podría ser otra alternativa. En cuanto a concentrados proteicos en Ciedag, hemos trabajado con bloques, con harinas de oleaginosas, harina de soja, harina de girasol, harina de canola, yo no puse todas las fotos acá porque no me daba, es grano de arveja, o sea, alimento proteico concentrado, es el que tiene más de 20% de proteína en base seca. La respuesta en desempeño animal, yo acá resumí algunas de varios años, tienen arriba, lo más importante a destacar es cómo son los comportamientos, los desempeños en campo natural, en pradera o campo natural con ración. La variación de peso en campo natural va de 33 gramos por cordero por día a 62 gramos por cordero por día. En ningún caso llega a los 100 que yo les decía hoy, pero es altamente variable, es el doble un año que otro. En pradera son cargas de 14 a 15 corderos por hectárea, tampoco fueron praderas que tuvieran alta ganancia, 93, 61 y 70 gramos por cordero por día. No son praderas excelentes, pero de todas maneras, esos fueron los resultados que tuvimos. En campo natural con concentrado una ración tipo de estete precoz, de 16 de proteína, sí se puede, se tiene una respuesta que 95, 116 y 72. O sea, podría ser una alternativa que podría, como la pradera. Si paso a los bloques, en los bloques, los dos primeros años que evaluamos bloques fueron en el 2004 y el 2005, no hubo ninguna respuesta. Si ustedes miran, en porcentaje lo tienen abajo. O sea, el 103 ganó casi lo mismo en el 2004, con bloques que sin bloques. Y en el 2005 lo mismo, ganaban casi lo mismo, 51 gramos contra 46 gramos por cordero por día. Esos fueron bloques donde la fuente proteica era fundamentalmente urea. Entonces, en el 2004 tuvimos problemas sobre todo de consumo. Y en el 2005 no, lo consumieron bien, pero no se reflejó en ganancias importantes. En el 2012 evaluamos otro tipo de bloques de 30% de proteína, o sea, más altos, pero además donde la fuente principal fue proteína verdadera. Y ahí sí tuvimos respuesta que ganaron 146% del testigo. O sea, en la parte de bloques creo que ha habido un desarrollo de la tecnología desde que empezaron hasta ahora, que ha cambiado sobre todo el consumo, la palatabilidad y también la calidad de los bloques. En cuanto a concentrados, como las harinas de oleaginosas, ahí tienen soja, girasol, soja y grano de arveja. En el 2005 y 2006 que tienen la soja, bueno, la soja, 100 gramos de soja por día que aporta próximo a unos 50 gramos de proteína, tiene una respuesta importante. En el 2012 también. Y a mí lo que más me importa en esta señalar es, por ejemplo, es comparar qué nos pasó con la harina de girasol y la soja. O sea, la harina de girasol, 270 gramos de harina de girasol, presentó una ganancia similar a 100 gramos de harina de soja. Entonces, no es exactamente, o sea, yo no puedo hablar tanto de niveles de suplementación de proteína o energía, sino que el ingrediente que uso es muy importante. Y ahí la diferencia fundamental es, yo estoy dando, con soja 100 estoy dando 50 gramos de proteína, con 270 de girasol estoy dando casi el doble, casi 80 gramos, aunque tenga 30, hagan la cuenta, tiene 30% de proteína. Pero, ¿qué pasa? La soja tiene alta energía también, la soja tiene casi la misma energía que el maíz. Entonces, yo le estoy dando un proteico y además le estoy dando energía. En cambio, con el girasol no estoy dando nada de energía, porque la fibra del girasol es muy mala. Eso, para mí, es importante para tenerlo en cuenta cuando uno hace las cuentas de relaciones de precios es mucho más barato, pero ¿qué respuesta voy a tener? Eso es importante. Y sabiendo que yo estoy buscando un suplemento proteico, pero sabiendo que no es lo mismo la unidad de proteína de los distintos alimentos. Esto es una curva de respuesta, porque lo que hicimos fue hacer una curva de respuesta dando distintos niveles de harina de soja. Entonces, dando 0, 100, 200 y 300. El ajuste de esta curva es de cinética de primer orden, lo que quiere decir que se hace asintótica. Entonces, la asíntota de la curva se da cuando el animal gana próximos a los 160 gramos por cordero por día. ¿A cuánta harina de soja equivale? Hay que hacer la cuenta con la ecuación. Pero para mí lo importante es que yo aumento la dosis, pero mis respuestas son decrecientes. Entonces, lo importante es tener los datos para saber cuánto realmente es lo que yo tengo que dar. Entonces, obviamente, si yo doy 100 gramos, la ganancia de área media adicional al testigo son casi 36 gramos por cordero por día. Y eso tiene una eficiencia de conversión de 2,8 a 1. Si yo doy 200 gramos, gano 60 gramos adicionales, pero con una eficiencia de conversión menor, de 3,3 a 1. Y yo ahí no puse, pero si me voy a la asíntota, la eficiencia de conversión me pasa de 13 a 1. Entonces, lo importante es que yo tenga los coeficientes para poder hacer las cuentas. Lo mismo en invierno. En invierno, acá la tienen, también la relación fue de curva cinética de primer orden. Y pasa lo mismo, entonces, solo que el testigo es solamente una ganancia de 3 gramos por cordero por día en invierno. O sea, el testigo es, en recría eso no es mantenimiento, eso es pérdida. Entonces, la ganancia adicional es de, con 100 gramos de harina de soja, son 50 gramos por cordero por día, con una eficiencia de 2 a 1. Y si le doy 200 gramos, gano 70 gramos adicionales, con una eficiencia de 3 a 1. Obviamente, va bajando la eficiencia a medida que doy más. Eso, ahora voy a poner un poco otro tema, pero es importante en la parte de proteicos que el riesgo de sustitución que yo tengo es muy bajo, o sea, el proteico me adiciona y a su vez me puede llegar a aumentar el consumo de la base forrajera, porque si me mejora la digestibilidad me lo aumenta, y tengo la facilidad o la ventaja de poder suministrarlo en frecuencias, nosotros los suministramos en dos veces por semana. Vamos a entrar a ver para suministrarlos en autoconsumo, pero por lo menos no lo tengo que hacer diariamente. Este fue un trabajo que buscamos el efecto del nivel de alimentación en distintas fases, desde el fin de la gestación hasta la encarnerada como cordera. O sea, el objetivo de este trabajo fue buscar qué momentos, o identificar momentos de la nutrición de la cordera que me afectaran la parte reproductiva para encarnerada de cordera en su primer otoño. Entonces, se hicieron tres fases. Este trabajo, yo les voy a plantear la parte de ganancia de peso y pesos, la parte de reproducción, es una pena que no esté Georgette acá, porque sería la indicada para discutirla, es quien la discurso, Georgette y Graciela fueron las que más lo profundizaron. La fase primera fue dar dos niveles de alimentación, empezamos con 350 ovejas, o sea, fue un número importante de ovejas. En los últimos días, 30 días de gestación, o sea, después de la esquila preparto, que nosotros la hacemos 30 días antes del parto, se llevaron unas a campo natural y otras a pradera. Yo no puse acá porque es mucho, pero eran diferencias importantes en calidad y cantidad de pastura. En la fase 2, se dividieron los animales en alto nivel, fue el campo natural con creep feeding de harina de soja o alimentación diferencial del cordero al pie de la madre con harina de soja, y el bajo fue campo natural sin suplementación. Y la tercera fase fue del destete al otoño, o a la encarnerada, que se dio. El alto fue pradera y el bajo no fue campo natural solo, porque sabíamos que así no llegaban de ninguna manera, entonces fue campo natural con harina de soja. Ahí tienen marcado en puntos la estimación de lo que hubiera sido campo natural solo, si hubiéramos tenido el tratamiento, de acuerdo a otros experimentos que estaban llevando ese año. Entonces, lo más importante a grueso a destacar acá es la diferencia de 10 kilos que yo tengo antes de los 7 meses de edad, porque acá no llegaron a 7 meses de edad. Entonces, con una alimentación alta siempre, llego con 35 kilos, y en una alimentación baja, lo más probable es que llegue con 24 kilos. Y eso, por lo menos en lo que nosotros enfrentamos en general en los pesos de otoño de los animales, sí es más o menos este. Después, yo les iba a mirar por fases. ¿Cómo fue la fase 1? ¿Qué efecto tuvo la fase 1? La fase 1, les recuerdo que fue pradera o campo natural, 30 días últimos de la gestación y los 24 primeros días de lactancia, o sea, hasta la señalada. Entonces, en el peso al nacer no tuvo efecto, pero sí arrastró el efecto al peso a la señalada y al peso al destete. O sea, se tuvo un fuerte efecto en la parte de lactancia. ¿Cómo fue el efecto en la fase 2? O sea, que fue el creep feeding. En la fase 2 tuvo interacción con la fase 1. Y acá lo tienen en ganancia de peso. Entonces, los que bajo, bajo, bajo en la fase 1 y bajo en la fase 2, ganaron 122 gramos por cordero por día. Bajo, alto, 160. Alto, 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 bajo, 140. Y alto, alto, 160. O sea, hubo una mayor respuesta o hubo una especie de compensación en la que vinieron... O sea, la fase 2 compensó algo de la no ganancia de la fase 1. Y en la fase 3, o sea, desde el destete hasta la encarnerada, que empezó el 3 de mayo, las dos fases que tuvieron efectos significativos fueron el creep feeding y la fase 3, desde destete a encarnerada. Para mí, en la fase primera, por ser experimentos de campo y con animales, que el valor de probabilidad de 0.13 para mí indica una tendencia también. Pero bueno, eso cada uno lo maneja, le da la fuerza que pretende. Pero lo que es importante es que todas las fases tuvieron efecto y las corderas, estas cordiales de menos de 7 meses de edad, o sea, tenían 6 y pico. El efecto discriminativo en el suceso de preñés fue el peso vivo al inicio de la encarnerada y que fue 35 kilos. Y eso, bueno, Georgette, si estuviera, les podría ahondar en eso. La otra forma de suplementar que yo les decía era no con concentrados, sino con cultivos o pasturas. Entonces, hicimos experimentos de estando a campo natural y usar la suplementación con lotus macu o con harina de soja. Lo más importante acá es el lotus macu entrando un día cada 7 o un día cada 3, tuvo una fuerte respuesta, pasaron de ganar 33 a ganar 61 o 78 gramos. En otra frecuencia, en el trabajo siguiente, fue macu un día cada 3 o macu 3 horas por día. Obviamente, nosotros partimos de la base que el macu tenía una degradabilidad baja y por eso podía ser usado como banco de proteína, pero obviamente, dado diariamente, tiene más efecto. Y el cultivo de soja, que me permite una alta carga porque voy 3 horas por día no más. También en ese año que tuvimos muy baja ganancia en el campo natural, entrando el cultivo de soja 3 horas por día, ganaron 87 gramos. Paso al engorde invernal bien rápido porque ya no tengo casi tiempo, pero lo principal es el engorde de cordero sobre campo natural. Cuando empezamos con esto, empezamos con todo tipo de preguntas. ¿Qué cantidad de concentrado hay que dar? ¿Qué calidad de concentrado? ¿Qué diferencias hay entre los ingredientes a usar? ¿Cuál es la carga en el campo natural? El biotipo animal, manejo de la suplementación, e hicimos bastantes validaciones con productores. Entonces, acá tienen en forma resumida, los primeros trabajos los hicimos buscando la parte de evaluar la cantidad que hay que dar. con una ración padrón que fue de 70% de grano de maíz, 30% de harina de soja y corregido calcio y fósforo. O sea, casi que el mejor grano, casi que el mejor proteico, en una proporción que da una ración de 18 de proteína. Entonces, las eficiencias fueron las mejores en alrededor de los 500 gramos por gordero por día, que eso es entre 1,5 y 2% del peso vivo según lo que estemos trabajando. Después, cuando estudiamos la parte de calidad, hicimos distintas mezclas, maíz con soja, sorgo con girasol, sorgo, harina de soja y a frestillo de arroz, o pellet de germen de maíz que en ese año venía. Y tuvimos eficiencias bien diferentes, la mejor fue la del maíz con soja, la peor la del sorgo con girasol. Pero vuelvo a decir lo mismo del girasol. Fundamentalmente ahí, más que la respuesta al girasol en sí mismo, es a la energía, o sea, la mezcla de girasol y grano de sorgo quedaba muy baja en energía. Ya corrigiendo sorgo, harina de soja, a frestillo de arroz, mejoró bastante. Entonces, incluso esa ración fue testada, usada acá con la Intendencia, en un operativo con la Intendencia, y creo que les anduvo bastante similar. Después tienen otro que evaluamos ahí la calidad en cuanto a proporción de proteico, basándonos en que la soja y el maíz aportan, o sea, la diferencia energética ahí, cambiando las proporciones de soja-maíz, la diferencia energética no es tanta, es fundamentalmente diferencia proteica. y nos dio la mejor eficiencia en torno a los 70-30, o sea, próximo a la ración de 18. Este, como no estaba puesto en el cuadro, se los puse aparte, que este buscó encontrar sustitución del maíz, el grano de maíz, que es caro, ¿qué pasa si yo lo sustituyo por sorgo, lo sustituyo por cáscara de soja? Y no hubo diferencias significativas, sí fueron menores las eficiencias, pero no fue significativo, o sea, en la parte energética como que tengo más margen de sustituirlos por alimentos más baratos. Acá tiene un resumen de las eficiencias, que van de 3 con 2, hasta en el, se hizo otros trabajos post-seca, que ahí había mucha, muy poco disponible en el campo natural, entonces ahí fueron eficiencias de 6 a 1, pero yo puedo, o sea, me varían entre 3 con 2 y 6 a 1. Y en el plan piloto, hasta 8 a 1 fue, en el plan piloto. En resumen, entonces, el concentrado que nos dio mejor es una ración tipo de estete precoz de entre 16 y 18 de proteína de calidad, alta en energía, y una relación de calcio-fósforo de por lo menos 2 a 1 para evitar problemas de urolitiasis. La cantidad de ración suministrada nos dio el óptimo entre 1,5 y 2% del peso vivo, que viene a ser tipo un tercio de la dieta. Y la dotación, ahí más que dotación, lo que nos marca es la asignación de forraje, que el óptimo anda más próximo al 6% del peso vivo, o sea, con asignaciones del 4 fueron las eficiencias peores, o menos de 4 fueron las peores, y tendríamos que hacerlo fundamentalmente, además en materia seca verde, si quisiéramos hacerlo un poco más trasladable. Como conclusiones, entonces, la suplementación proteica sobre campo natural, vía concentrados o vía pasturas altas en proteína, constituye una clara alternativa para mejorar la recría de corderos con excelentes eficiencias de conversión. El engorde con concentrados sobre campo natural es una alternativa de menor competencia por recursos forrajeros con los bovinos, viabiliza la producción de cordero pesado en zonas agroecológicas más pobres, y es una alternativa para oferta continua y planificada de carne y vina de calidad, o sea, es más planificable cuando uno da concentrados. Y para ambas tecnologías tenemos coeficientes técnicos que nos permiten evaluar los beneficios según las relaciones de precios de cada año, o si salen de productos diferentes, también las respuestas no son exactas, pero existe información. Es todo. Bueno, gracias Lucía. Ahora hay un corte de 30 minutos y las preguntas quedan después del segundo módulo, al final, con todos los positores arriba. Bueno, gracias por ahora. Gracias por ver el video.